Rolando Hits, Santa Fe Clan, Neto en los controles, Alzada First Esto es lo que me encontré y todo lo que me he ganado Mi trabajo por algo ha sido criticado No por bonitos, andamos donde andamos Se les cayó el cantón, llegamos pa' quedarnos Esto es lo que me encontré y todo lo que me he ganado Mi trabajo por algo ha sido criticado No por bonitos, andamos donde andamos Se les cayó el cantón, llegamos pa' quedarnos Llévate la tranca que no damos revancha Se dicen ser los más malos pero no me espantan Llévate la tranca que no damos revancha A los míos no les gusta perder andando en la batalla Ni picha ni gacha es de los que llevan y traen Lo único malo que tienen es como me caen Ando bien, como un pandar haciendo el mal andamos fine Como pase el escaso y les tiro chan La chota y viene corre, la gota y que se corre La pena pa' que llores, la bandera me hace olores Antes de que empeore el terreno dile al more Que se deje caer con algo que el comentario aborre Yo no pedí que me condecore, no echen cara a los favores Y andamos en el rimpero de los dones Nomás pa' que te apiones, pelones, condones Por cierto tu perrita los prefiere de sabores Entonces que propones, le quitas o le pones Vendido como unos motores, tiendo pa' la cone Si la misión fue quebrar la cuajada que me ni James Bond No inocupe tocar el piano para este rolón Oh 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 Saca la rama canal para punchar la canala Si no andan con banda, nos agachan la mirada Nos amenazaron y me quedé esperando su llegada Nos tiran su labia y palabra, palabra que no vale nada Maldito me volvió, comis que soy pero no estoy pirator Y nunca fue por falta de amor Ni siquiera porque quise yo Pero luego, luego se les cae el calentón De harina y huevo fumamos allá en la casa La gente nos ve, pero guachan la tranza La finanza se mueve, tiramos la pura guasa Pa' que guachen lo que hay y vayan dándose grasa El remedio a la locura de esta enfermedad No es de preocupar, vivo con pipa de paz Si nos miras relax, eso ya es normal Mi carácter es manchoso, no me dejo intimidar Tumbamos el cantón, andamos de ilegales De vagos por ahí con el Remil González Quieren compararse, no somos iguales Rompemos las instrumentales Los que forjan canales, los anormales Contando subidas de calle Si te metes con mi equipo es una mala decisión El talento es rapearte Tumbamos el cantón, accionamos al topón Aquí no hay perdón, vagos sin corazón Y listos para la acción Esto es lo que me encontré y todo lo que me he ganado Mi trabajo por algo ha sido criticado No por bonitos andamos donde andamos Se les cayó el cantón, llegamos pa' quedarnos Esto es lo que me encontré y todo lo que me he ganado Mi trabajo por algo ha sido criticado No por bonitos andamos donde andamos Se les cayó el cantón, llegamos pa' quedarnos Llévate la tranca que no damos revancha Se dicen ser los más malos pero no me espantan Llévate la tranca que no damos revancha A los míos no les gusta perder andando en la batalla A nosotros nos gusta andar con tu efecto Es inexplicable lo que siento Yo no la consumo, ella me está consumiendo Verde y natural tu cuerpo quiero Somos tranquilos pero que no nos provoquen Que a los míos no toquen y si los tocan ya valió entonces Dudo que retornes cuando con mis homies te embronques El viaje llegará muy lejos, el neto va en los controles Quieren ser lo que no son, presumen mucho pero no Tienen aguante pa' la acción, en breve se les cayó el cantón Yo tranquilo estoy casi nunca bajo el avión Les faltan huevos y creación en su pinche imaginación Yo soy de la calle y es mejor que calle Critican mi cale mientras guivo a toda madre Reales con reales en las instrumentales Director de Santa Fe junto al pirata González Saca la rama carnal para poncharlo en canala Si no andan con banda, nos agachan la mirada Nos amenazaron y me quedé esperando su llegada Nos tiran su labia y palabra, palabra que no vale nada Maldito me volvió Homies si soy pero no soy piratón Y nunca fue por falta de amor Ni siquiera porque hice yo Pero luego, luego se les cae el cantón Rolando Hex, Santa Fe Clan Neto Peña en los controles Alzada Films, Bars en el beat Como la ganda carnal Como la ganda carnal ¡Gracias! ¡Gracias!